R. Celes, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. ¿Qué está haciendo el INE ahorita, Arturo? ¿Están descansando los consejeros? ¿Están trabajando a machas forzadas? Es la semana previa al inicio de las elecciones como tal, pero esto se viene trabajando desde septiembre del año pasado. Sí, en efecto. Mira, en mi experiencia, te puedo decir que en estos días los consejeros electorales están atendiendo a los últimos simulacros del PREP que se realizan para verificar que el sistema funcione bien. Igual lo del conteo rápido, se están afinando todos los sistemas. En las instalaciones de Tlalpan se están instalando ya las... Bueno, se está terminando de instalar la macro sala de prensa en donde serán las conferencias de prensa y se dará a conocer todos los resultados. Ahí estarán las pantallas que van a ir mostrando cómo se va avanzando en el PREP en cada una de las elecciones y en cada uno de los estados de la República. También se están instalando los módulos en donde se instalarán los medios de comunicación el día de la jornada electoral. Allá nos veremos el próximo domingo y trabajaremos juntos un rato, mi querido Jaime. Así es, estaremos esperando y también estaremos muy al tanto de tus conocimientos y que nos platiques qué es lo que está pasando hora con hora al interior del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Porque también hay momentos muy particulares, ¿no? Al interior del Consejo que tiene que estar abriendo una sesión, los partidos políticos deben de estar al tanto de que están ahí representados por su gente. Todo esto nos ayuda a entenderlo, ¿no, Arturo? Ese día sí ocurrirá, Jaime, se inicia la sesión a las 8 de la mañana y a lo largo del día se van realizando recesos y en cada receso ocurren cosas y en cada sesión vuelven a ocurrir cosas porque se da información de cómo va avanzando la jornada electoral y pues de todo eso estaremos dando cuenta, mi querido Jaime, sobre lo que ocurrirá ese día hasta la noche en la cual hay dos eventos importantes. Uno, lo que va a ocurrir en el TEC de Monterrey con el voto de los mexicanos en el extranjero y luego cuando empiecen a aparecer las encuestas ya a partir de las 8 de la noche y el consejero presidente a partir de las 10 nos diga el resultado del conteo rápido para informarnos cómo van las tendencias electorales de la presidencia de la República. Arturo, tocas un punto fundamental. Voto extranjero. He visto a través de Facebook que compañeros que tengo en la misma red social algunos ya les llegó la papeleta, algunos ya hasta votaron y algunos ya hasta la mandaron. ¿Esta dinámica es así? Sí, el INE está recibiendo los votos. Acuérdate, Jaime, que ya se puede votar por presidente de la República, por senador y en siete estados de la República se puede votar por gobernador. En Jalisco además se puede votar por un diputado migrante, una particularidad muy especial de Jalisco. Y ya llegaron, mira, hay 181.256 personas registradas para votar. Ya llegaron hasta el viernes pasado ochenta y dos mil sobres votos. Están llegando aproximadamente cuatro mil diarios. Y bueno, en efecto, los ciudadanos deben haber recibido su sobre, marcan la boleta, lo meten en una guía que viene justamente con el mismo sobre que recibieron y lo envían. Y esto es lo que está ocurriendo. El envío es gratuito. Llega a una bodega del INE en Tláhuac. Ahí están resguardados por la Marina y el día de la jornada electoral se trasladarán de la bodega de Tláhuac a las instalaciones del TEC de Monterrey. Y ahí se volverán a resguardar en otra bodega para que a las seis de la tarde, en el mismo momento en donde todas las casillas empiezan el cómputo en todo el país, también se cuenten los votos de los mexicanos en el extranjero. Estamos muy orgullosos de que el TEC de Monterrey en el campus Ciudad de México es el lugar en donde se van a instalar doscientas cincuenta y seis casillas con mil trescientos funcionarios aproximadamente para poder hacer ese trabajo del cómputo de todos los votos que han llegado y que seguirán llegando durante la semana que entra desde el exterior. Va a ser un trabajo importante. Para eso firmamos el viernes pasado un convenio nosotros con el INE y estamos muy orgullosos de poder colaborar de esta manera con el Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿sigue siendo caro votar en el extranjero? No, porque ahora todo lo puedes hacer vía internet, toda tu solicitud la puedes hacer vía internet, te debe llegar directamente el sobre, en el sobre viene la boleta y también viene otro sobre en el cual depositas la boleta y gratuitamente tú simple y sencillamente lo envías y ya no tienes ningún costo para poder emitir tu voto. Y ese es uno de los avances importantes que se realizaron en la reforma del 14 y que el INE ha instrumentado muy bien además de que ahora también puedes obtener tu credencial desde el exterior. Entonces yo creo que es un avance importante por eso ya se duplicó más que duplicó el número de votos que se van a recibir del exterior. Desde mi punto de vista siguen siendo pocos sabiendo que hay tantos mexicanos en el extranjero sobre todo en Estados Unidos tener a 100 mil votos pues se antojan pocos pero es muchísimo más, es más del doble de lo que se recibieron en las elecciones del 6 y en las elecciones del 12. Pues Arturo, muchas gracias por estos minutos. La próxima semana desde las 6 de la mañana muy puntuales empezaremos esta transmisión especial, esperemoslo y te estaremos atendiendo a tus recomendaciones, a tu información y por supuesto a todo lo que conoces que se genera alrededor de este proceso electoral. Al fuerte abrazo y felicidades. Abrazo mi querido Jaime a prepararse para votar. Así es, hay que salir a votar, es nuestra obligación, hay que hacerlo. De lo que sí. Gracias Arturo Sánchez Gutiérrez de Keano de la Escuela del TEC de Gobierno de la Escuela del TEC de Monterrey ya me hice pelotas pero bueno, gracias Arturo Sánchez Gutiérrez. Oye, información importante